Así comenzamos, así es el Twitter Show, el escenario, todos muchachitos que te disponen a moda, ¿ok? ¡Dice! Aquí están, estos son, los cinco de amada y son, aquí están, estos son, los cinco de amada y son, 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 es que vas a equivocar. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.